Música ¿Qué pasa, gordacos? He venido He venido por aquí, por el forum Digo, a ver si hay suerte, pero no ha habido suerte Está cerrado, tal vez, todavía Ya se sabe los festivales de verano Mira, mira Bueno, no sé si se está montando o desmontando, da igual El caso es que está el forum cerrado Bueno Aprovechando que Esta semana no tengo vídeo de carrera Porque fui a correr un tren nocturno Y claro, de noche No iba a acabar Que ya os digo que El tren nocturno no es para mí No me mola mucho Está peligroso Pero bueno, digo Vamos a grabar este vídeo Y de paso hablamos de Cuatro cosillas Así que vamos a darle al entreno Diez o doce kilómetros Y comentamos Bueno, pues quería comentar sobre la importancia de ganar O no ganar O sea, si es importante ganar o no ¿Tú qué crees? Os voy a leer abajo en comentarios, ¿vale? Vuestras opiniones Yo creo que Que sí Que es importante ganar Pero más importante que ganar Es aprender a diferenciar Que ¿Qué es ganar? Porque cuando tú vas a una carrera Y hay Mil corredores Dos mil Cinco mil Solo va a ganar uno O sea, imagínate Si hay gente que va a perder Entre comillas Yo creo que ganar es Pasárselo bien Disfrutar Conocer gente Si tú consigues eso en una carrera Para mí ya ha ganado Y ese es el consejo Que yo siempre le doy A mis amigos Los mini gordacos Y es lo que deberíamos inculcar A los más pequeños Porque si no Salen luego con eso Eso genio Que si no ganan Algunos se pueden ayudar Y todo Así que Lo importante Pasárselo bien Y disfrutar No ganar No hay que obsesionarse con eso Eso para los profesionales Otro tema Que cada vez es más frecuente Y lo oímos a diario Pues Que cada dos por tres Nos llega un mail O una publicación en Instagram Diciendo Último haciendo orsales Apúntate ya Corre que se agotan A ver Un poquito de calma Es que parecemos que vamos luego Con la ansia Todos ahí Apuntándonos a 50.000 carreras Yo el primero Pero que Eso es trampa Es trampa porque te dicen Último 100 dorsales Y a dos semanas Te vuelven a decir Último 100 dorsales Así que Cuida con eso Que no son los últimos 100 Que quedan más Bueno ya llevo 5 km Menos mal que hoy no hace mucho sol Y se corre bastante bien Que ese es otro tema El del sol Llega el verano Y ya nos ponemos todos Uy que calor Que calor No se puede correr No se puede correr No Si que se puede que ahí estamos Cada domingo Pero bueno Si nos gusta que vamos Pues correr Y quejarnos Que es lo que tiene el verano En esta cuestecita Antes solía hacer un entreno De 12 x 300 12 subidas Bastante rápida De 300 metros Y bajaba recuperando Y era bastante picante El entreno Debería volver a hacerlo Porque Hacía tiempo que no lo hago Y era chulo Era chulo Ahora Fuera cachondeo Lo del espejito De ese avión Para mirar la técnica Así sabes Lo que tienes que corregir Y todo eso Fije Aprovechar Cada Cada oportunidad Para mejorar Para los curiosos ¿A qué ritmo voy? A 4.50 Por ahí Robaje suavecillo 130 y pico pulsaciones Ahora Creo que las tengo Un poquito altas Normalmente Este ritmo Estoy un poquito más bajo Por aquí Por aquí siempre Hay mucho grupo Entrenando Los fanrunners Los prorunners Todos los runners Todos en grupo Siempre Y yo solo Yo por aquí solo Algún grupo tan numeroso Que parece una carrera Y todo Bueno Recapitulamos Ganar no es importante Lo importante Saber que ganar Es pasárselo bien El verano Que no hay que yo Quedar tanto hombre Por el sol Que el sol es para todos Y el calor igual Y el tema de los dorsales Que cada uno con su ansia Sabrá lo que hace Yo me voy a seguir apuntando A las que me apetezcan Y vosotros también Así que Lo único es eso Que lo de los últimos 100 dorsales Que no es verdad Que es para que te apuntes Ya Porque saben De nuestra ansia Y bueno Queda una última cosa Que ahora te comento Bueno y por último Y para finalizar ya Con este aburrido vídeo Para los que llegáis Hasta el final Pues tengo la información Que sepáis que este año Voy a la subida Al pico Beleta Realmente no sé Donde me estoy metiendo Porque no estoy ni preparado Ni muchísimo menos Para subir 50 kilómetros Cuesta arriba Pero bueno Que sepáis que está bien Granada Subida al pico Beleta Llevo ahora 12 kilómetros Así que van a salir Unos 14 Ritmo medio 450 130 y pico pulsaciones Así que nada Vamos acabando Bueno gordacos Pues ahora sí Entreno terminado 14 kilómetros Ritmo medio 450 132 de pulso Y bueno Pues eso Que hay que saber La importancia de ganar Que es ser feliz en esta vida O sea que haz lo que te guste Y disfruta con ello Con eso ya habrás ganado No importa llegar el primero Y bueno Ya sabéis Los que ahí sabéis Queda hasta el final del vídeo Pues el que vaya para Granada Al pico Beleta Nos vemos por allí En la subida Y bueno La mejor parte del vídeo Que ya se ha terminado Y una barrita de esta En el de Caldón Que está buenísima Vaya tostón de vídeo El próximo ya puede ser mejor Porque si no ¿Cómo se ha terminado? No 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 No